Sí, sí. Conectamos con todos, conectamos con el universo. En este estado de completud, el Chi viene a nutrir tu vida y al mismo tiempo viene a nutrir a todos. Nosotros practicamos Qigong y primero debemos mantener nuestra energía y practicamos Qigong para tener y reunir más energía para nutrir nuestra vida. Entonces no pongas siempre la conciencia afuera. Si tú conectas con el exterior, al mismo tiempo necesitas conectar con el interior. Centrarte en tu interior. Por ejemplo, el 60%, el 70%, incluso el 80% o el 90% del tiempo debe estar en el interior, la conciencia en el interior del cuerpo. 30%, 40%, 20%, 10% la conciencia debe estar conectando con el exterior para formar tu propio centro de la completud universal, para que tú lo seas. Si tú conectas profundamente con el interior, si más profundamente tu conciencia desde el interior conecta con el universo, el Chi universal viene al interior. Si tú solo te enfocas en el exterior y te olvidas del interior, tu energía se va a dispersar en el exterior y vas a perder energía. Y entonces te vas a sentir cansado. De esta manera, nuestra teoría se llama la teoría de la completud Hongyuan. Esa completud Hongyuan es un tipo de estado, un alto nivel de vida. Ahora estamos sentados aquí y podemos sentir que no tenemos ningún apego, que podemos conectar con todo, pero sin apegarnos a nada. La conciencia se funde con todo el espacio interior del cuerpo de Chi, conectando con todas las cosas. No hay separación, no hay separación. Cuando nos mantenemos en este estado, naturalmente podemos sentir que la energía está nutriendo tu vida y la vida se vuelve mejor, se vuelve más bella, se vuelve más pacífica. Puedes sentirlo. El Chi Kung llegó a la vida diaria y sabemos que originalmente no había Chi Kung en el mundo. La humanidad comenzó a experimentar un mejor estado de salud en la vida diaria poco a poco a través del Chi Kung. Basándose en el Chi Kung, cuando las personas se llegaban o se experimentaban un trauma del exterior, se sentían cansados y cuando venía ese trauma, cerraban los ojos, se relajaban, no pensaban en nada y comprobaban que todo se volvía muy simple. Cuando cerramos los ojos, descansamos y no pensamos en nada, cuando pensamos en nada, la conciencia naturalmente se funde con todo el cuerpo y nos sentimos bien. La energía fluye bien. La energía vuelve, regresa al interior. Algunas personas tenían especiales habilidades y podían sentir el fluir de la energía. Podían sentir el cambio de la vida. Podían sentir la energía de las plantas, de las montañas, de los ríos y del universo. Al cerrar los ojos y pensar nada, la energía venía al interior. Y de esa manera, a través, encontraron el Chi Kung. Cuando la conciencia venía al interior, más y más la conciencia se volvía clara, el cuerpo no se cansaba, la conciencia tampoco se cansaba, se volvía clara y fuerte. Realmente, el Chi Kung es muy simple. Genera la mejor energía, mantiene la energía y además permite reunir más energía. el cuerpo se vuelve fuerte y nuestra vida se puede sentir más bella. Por supuesto, es una práctica esta en el nivel del Chi. Al mismo tiempo, cuando consigues no pensar en nada, si tu conciencia se vuelve muy simple, muy pura, se vuelve muy relajada, los conflictos desaparecen, la presión desaparece. Y podemos encontrar que este es el mejor estado para la vida. si tú siempre actúas de esta manera, podrás sentir que tu vida mejora y se vuelve a un estado de bienestar, mejor, y algunas habilidades, superhabilidades, aparecen. poco a poco te das cuenta y te darás cuenta de las leyes del universo. Te darás cuenta de las leyes de la vida y podrás darte cuenta quién eres, quién soy yo. Así que el estado pacífico de la conciencia es muy importante. Cuando te vuelves pacífico en el momento presente, todas las cosas se transformarán a un estado cada vez mejor y mejor. Practicar Qigong es muy sencillo. Todos saben que es algo sencillo. pero deben mantenerse en ese estado pacífico y esto verdaderamente no es tan fácil. Por eso en el gran campo de Chi rápidamente entramos en ese estado pacífico. Ahora podemos sentir que debido a que nuestras conciencias conectan juntas y se sostienen unas a otras, eso es un tipo de poder. Porque todos piensan de esta manera. Oh, qué bueno estado pacífico. vamos a ese estado pacífico. Nos calmamos, nos calmamos todos. Y esa información conecta juntas, transformándose en un tipo especial de poder. Ese es nuestro campo de conciencia. Es el poder de nuestro campo de conciencia. ese es el poder de nuestro campo de información y ese el poder de nuestro campo de Chi. Por tanto, todos necesitamos pensar que esto es un tesoro muy precioso. Muy necesito usar este grande Chi necesito unirme a ese campo de Chi de forma rápida, calmarme y transformar mi vida. Generalmente, en la vida cotidiana, no tenemos posibilidad de conseguir ese estado porque la conciencia social, el campo de conciencia social es muy complicado. Todos piensan cosas diferentes. Todo el mundo usa sus pensamientos, su mente, su ego pensando cosas diferentes. Y es difícil unificarse. Es muy difícil unificarse. Pero ahora, en esta sesión, todos estamos pensando lo mismo. vamos al interior. Vamos al estado de completud. Nuestro propósito, nuestra intención es la misma. Y esta forma una completud vibrante y poderosa, una vibración colectiva y consciente. Podemos experimentar ahora que este poder nos ayuda a volvernos a un estado pacífico, relajado. Cuando nuestro interior se vuelve pacífico, es como si todo el mundo se volviera pacífico. porque vamos más allá del pensamiento ordinario o común y corriente, elevamos nuestro nivel de conciencia y vibramos más allá del conflicto. Y esa vibración es un estado de conciencia pacífico de alto nivel. así que desde nuestra experiencia ahora podemos comprobar que nosotros realmente vamos más allá del pensamiento común y corriente, de ese campo de conciencia común y corriente. cuando nos mantenemos en este estado, en este campo de conciencia pura y armonioso, podemos transformar, podemos sostener ese campo de conciencia ordinario o común social, porque ese campo de conciencia social común y cotidiano influye en cada uno. Pero nuestro campo de conciencia armonioso, nuestra vibración armoniosa, nuestra circulación armoniosa es capaz de transformar todo el mundo en armonía y en paz. Bien, bien, todos nos mantenemos en este estado de conciencia pacífica, corazón a corazón conectamos juntos. Hoy, en nuestra gran sesión, tenemos muchos otros grupos de diferentes idiomas y nos hemos unido para mejorar nuestro sistema inmune. todos nos mantenemos en este estado puro de conciencia, totalmente abiertos, totalmente vacíos. Sentimos que nuestro campo de conciencia es infinito, se funde con todo el universo, nos relajamos, sentimos ese campo de conciencia pacífico y armonioso que va a través de todo nuestro cuerpo de Chi, va a través de todo el cuerpo, del interior de todas las células, nutriendo el interior. acerca de nuestro sistema inmune hay que saber que es muy importante para la salud de la vida. hoy los científicos piensan que casi todos los problemas del cuerpo tienen relación con el sistema inmune. inmune si el sistema inmune es suficientemente fuerte este sistema inmune puede reparar puede curar y sanar todos los problemas del cuerpo pueden limpiar toda la toxina y toda la basura interna si nuestro sistema inmune es suficiente las funciones de todo el cuerpo en el interior en cada órgano interno en todas las células se volverán maravillosas por ejemplo cuando hay un cáncer cuando hay problemas como el cáncer y sentimos que el sistema inmune está suficientemente fuerte los problemas del cáncer también pueden desaparecer por ejemplo cuando existe un problema de diabetes o problemas cardíacos o presión arterial todos esos tipos de problemas si nuestro sistema inmune es suficientemente fuerte todo el cuerpo en su interior te estarán en un estado de equilibrio y no van a suceder problemas entonces ahora vamos a pensar qué es nuestro sistema inmune en Chikung nosotros pensamos que nuestro sistema inmune es un estado de gran completud es un estado de completud armonioso de la vida en ese estado de completud nosotros debemos incluir tres niveles la conciencia es el primer nivel del sistema inmune inmune todo el cuerpo de Chi y el Chi que rodea al cuerpo es el segundo nivel del sistema inmune el cuerpo físico en su interior el nivel el nivel de las células es el tercer nivel del sistema inmune y estos tres niveles se funden juntos actúan juntos y se influyen mutuamente si nos enfocamos solamente en el sistema inmune del cuerpo y no nos preocupamos de la energía o de la conciencia quizás mejorar tu sistema inmune aunque tú uses medicina o buena comida o descanses bien puede ser que mejores el sistema inmune pero hacer solo eso no es suficiente si tú no te ocupas de la conciencia y esta tiene negativas pensamientos negativos y emociones negativas incluso aunque tomes medicina o tengas una buena nutrición o buen descanso tu sistema inmune se mantendrá sin mejorar e incluso se volverá a un estado peor y peor porque el nivel de la conciencia cuando tiene problemas genera toxinas bloquea la energía y trae problemas entonces realmente el estado de conciencia y la información de la conciencia es el jefe de la completud del sistema inmune si tu conciencia está muy feliz muy abierta muy generosa llena de amor y compasión todo tu sistema inmune se va a volver cada vez mejor y mejor y en ese estado si tú comes bien buenas comidas te nutres bien y estás en un estado alegre tienes buen descanso el sistema inmune va a mejorar muy rápidamente en el segundo nivel del sistema inmune es el chi el sistema inmune de chi el chi todo el tiempo siempre sostiene nuestra vida si no existe el chi si se va el chi la vida física muere todas las células del cuerpo necesitan también el chi y si el chi se debilita las células inmunes no pueden actuar bien y también nuestra conciencia se vuelve cada vez más débil el chi es el segundo nivel del sistema inmune la medicina la medicina moderna la ciencia moderna realmente tiene ideas muy limitadas acerca del sistema inmune que son solo las células inmunes los fluidos inmunes y los órganos inmunes eso es muy útil y es importante pero necesitamos combinar este nivel con el nivel de chi y el nivel de conciencia con el poder de esos niveles y que estos se fundan con el sistema inmune físico ahora vamos a pensar en ese sistema inmune físico todos nos mantenemos en el campo de conciencia en este estado pacífico cuando decimos en nivel físico los lugares inmunes los órganos inmunes nuestra conciencia inmediatamente debe venir al interior de forma muy positiva esa conciencia poderosa entre a esos lugares y atraiga el chi a esos lugares y entonces la conciencia el chi y el cuerpo se funden juntos y entonces la completud del sistema inmune mejora su poder en la ciencia en la medicina moderna el sistema inmune tiene define dos aspectos uno es el nivel de las células y el otro es el nivel de los fluidos inmunes las células inmunes pueden limpiar el cuerpo el interior del cuerpo de toda la basura de todos los desechos pueden eliminar las bacterias las bacterias y los virus nosotros tenemos muchísimas células inmunes células B y T en todo el cuerpo en todas partes el otro poder inmune proviene de los fluidos inmunes algunas glándulas y células producen líquidos sustancias químicas que pueden rápidamente matar virus y bacterias el sistema inmune mantiene el interior del cuerpo limpio para que todo funcione bien y disuelve bacterias y virus pero ¿de dónde provienen esas células inmunes? las células inmunes provienen de la médula de nuestros huesos de las médulas de nuestros huesos sentimos nuestra conciencia pura de amor universal observando las médulas de los huesos con una sonrisa las médulas de los huesos se mantienen en estado de chi en todo el cuerpo las médulas de los huesos están alegres felices y la conciencia lleva amor información de amor al interior lleva chipuro al interior de las médulas de los huesos así que estamos en un estado pacífico feliz y armonioso y el chi puede ir a través de las médulas de los huesos realizando buenas transformaciones y las funciones de las médulas óseas se vuelven maravillosas y pueden producir pueden producir células inmunes muy poderosas fuertes y sabias visualizamos que todas las médulas de los huesos están produciendo muchos células inmunes frescas fuertes y sabias si las médulas de los huesos no tienen suficiente chi no se nutren suficientemente y tienen solo información negativa las células que ésta produce serán débiles es como una madre si la madre está fuerte y si está alegre vas a tener un bebé muy fuerte y alegre si la madre está débil el bebé también será débil ahora nuestra conciencia atrae el chi a todas las médulas de los huesos con una sonrisa interior y el chi universal entra a los huesos los huesos de la cabeza los huesos de la columna vertebral de la médula espinal los huesos del pecho el esternón el esternón es muy importante las costillas son muy importantes en la producción de las células inmunes las médulas óseas en los huesos de los brazos las médulas de los huesos en las muñecas cuando observamos el interior la conciencia reúne y atrae el chi y este penetra inmediatamente a través del interior observamos el interior de las piernas los huesos las médulas de los huesos de las piernas las articulaciones sacro ilíacas las médulas de esos huesos de la cadera nuestro poderoso campo de conciencia atrae el chi y va a través de todas las médulas de todo el cuerpo las médulas de los huesos se vuelven brillante y transparente visualizamos y sentimos que están produciendo células muy poderosas muy fuertes las células inmunes se vuelven muy sabias y transforman el ADN de las células el ADN contiene toda la información de la completud celular y la completud de la información de toda la vida la información del ADN es la información genética y proviene de una evolución natural y en este proceso de evolución la información de la conciencia siempre se está fundiendo y transformando la información natural y va recibiendo más y más información de la conciencia volviéndose cada vez más consciente entonces cuando practicamos Qigong necesitamos usar la información de la conciencia de amor universal positiva para hacer Junhua con la información natural y así creamos una evolución a partir de la conciencia una evolución evolución muy rápida nosotros pensamos que todas las células inmunes se vuelven muy sabias que pueden reconocer todo tipo de virus y limpiarlos hoy el coronavirus se ha expandido en todo el mundo y por un lado debemos mejorar nuestro sistema inmune para que en caso de que el virus venga a nuestro cuerpo rápidamente nuestro cuerpo lo limpie incluso hay muchos tipos de virus y nosotros tenemos un grupo de personas infectadas con el virus VIH en este gran grupo son nuestros buenos amigos todos abrimos nuestro corazón para amarlos a ellos para amarnos cada uno a sí mismo y amar a los otros todos amándose unos a otros abriendo sus corazones entonces pensamos este amor entra en el interior de las células del ADN la conciencia da la información y las células inmunes se vuelven cada vez más y más sabias pudiendo rápidamente reconocer a los virus VIH y pueden rápidamente limpiar los virus y transformarlos en chi muy puro hacer jun hua transformarlos bien cuando las células inmunes las células T y B son producidas van directamente a dos lugares principalmente a dos lugares uno algunas células van al timo en el pecho a la glándula timo y se mantienen ahí desarrollándose creciendo madurando y ahí se entrenan se entrenan y se vuelven fuertes y sabias es como si fueran policías en nuestro cuerpo que tienen una gran habilidad y algunas células inmunes van al bazo van al interior del bazo y se entrenan y desarrollan otras habilidades produciendo algunos fluidos químicos y van a los ganglios linfáticos o glándulas linfáticas en todo el cuerpo hay muchísimos ganglios linfáticos en el líquido linfático esas células inmunes se entrenan en estos dos lugares y así que ahora usamos nuestra conciencia para llevar chi a estos dos sitios vamos hacia el interior de la glándula timo y vamos al interior del bazo y al interior de los ganglios o glándulas linfáticas todos los ganglios o glándulas linfáticas se vuelven brillantes transparentes se vuelve el timo transparente y brillante el bazo se vuelve transparente y brillante visualizamos visualizamos que el chi va al interior de cada glándula nutriendo y las células y las células en esos lugares se vuelven muy fuertes con un muy buen entorno crecen maduran se entrenan y van hacia todo el cuerpo de una forma muy poderosa como si fueran muchas policías que son capaces de atrapar a los ladrones bien entonces nuestro sistema inmune también incluye muchas otras glándulas en la cabeza en la cabeza tenemos la hipófisis o pituitaria la glándula pineal o epífisis la conciencia lleva chi reúne chi en el interior de estas glándulas el espacio interior de chi de las glándulas se relaja y el chi se hace cada vez más abundante produciendo muy positivas hormonas muy positivas y estas hormonas positivas son capaces de que el cuerpo se vuelva muy feliz y muy disfrutable muy capaz de disfrutar y pueden ayudar a que todo el sistema nervioso se relaje en el interior de la cabeza todas las células cerebrales también tienen funciones inmunes que se relacionan con la información de la conciencia todas las células cerebrales se vuelven muy felices y esa felicidad se basa en información positiva y se expande a todas las células cerebrales que se vuelven brillantes ahora observamos la glándula tiroides la tiroides y paratiroides brillantes el chi va al interior y las funciones se vuelven saludables la conciencia atrae el chi e ilumina las glándulas adrenales por encima de los riñones sobre los riñones y se vuelven estas brillantes esas dos glándulas son muy importantes las glándulas adrenales en ellas el chi es abundante y las funciones son maravillosas la conciencia ilumina el páncreas las glándulas del páncreas se vuelve todo brillante y sus funciones se vuelven maravillosas la conciencia pura y el amor universal iluminan las glándulas sexuales se vuelven brillantes se llenan de información positiva va a través de su espacio vacío muy saludable observamos todo el interior del cuerpo todas las glándulas todas las glándulas pueden producir hormonas y líquidos fluidos químicos y es es un chi esencial y el chi universal viene a todas las glándulas y todas las glándulas se vuelven brillantes brillantes el chi es abundante las funciones se vuelven maravillosas realmente realmente todos los órganos internos tienen la capacidad de producir hormonas todos los órganos internos son capaces de unirse al sistema inmune es un equipo el sistema inmune es un equipo todos los órganos internos se vuelven brillantes y transparentes los científicos han descubierto que que solo el corazón es capaz de producir cuatro tipos de hormonas esas hormonas tienen que ver con la felicidad y cuando estás en estado de alegría puedes producir el corazón puede producir más este tipo de hormonas cuando el corazón produce suficientes hormonas de este tipo el 95% de cáncer el 95% de las células cancerígenas desaparecen nos relajamos con una sonrisa interior ahora necesitamos darnos cuenta que nuestro sistema inmune es una integridad una completud que está en toda la completud del cuerpo y la el estado de la conciencia la información de la conciencia el chi y el cuerpo físico estos tres nivelos ya están fusionados en una unidad y especialmente la conciencia es la maestra de toda la completud del sistema inmune si la conciencia está en estado de alegría felicidad el sistema inmune se vuelve a un nivel más fuerte y funciona bien si la conciencia sufre todo el sistema inmune del cuerpo se bloquea y disminuyen sus capacidades cuando el chi es abundante el nivel físico del sistema inmune funciona bien y entonces el sistema de conciencia de chi y de físico del sistema inmune crean una completud un sistema de completud y esa completud del sistema inmune se abre se funde en el universo se armoniza con el chi universal cuando nos abrimos completamente y nos fundimos con el universo realmente realmente el chi universal también se funde con nuestro sistema inmune convirtiéndose en un poderoso en una poderosa completud inmune ahora sostenemos la bola de chi la conciencia el chi y el cuerpo estos tres niveles hacen junghua se transforman en un sistema inmune de alto nivel que limpia todo el cuerpo sostenemos la bola de chi frente al pecho con una sonrisa interior usamos el poder de nuestro campo de conciencia corazón a corazón y todo el cuerpo de chi se abre vacío se funde con todo el universo sentimos la conciencia pura en la totalidad del universo muy pura muy pacífica llena llena de amor universal cerral atrayendo ese chi bello del universo a lo más profundo siente que el interior está puro y vacío cerral siente que todo el sistema inmune del cuerpo se hace fuerte aparece todo el sistema inmune del cuerpo el nivel del cuerpo físico se vuelve a un estado transparente las células se han transformado también en chi y el chi universal viene profundamente al interior de las células nutriéndolas la conciencia ama todas las células profundamente en su interior transparentes abril 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 Siente el universo infinitamente puro. Cerrar, cerrar, cerrar. Siente el amor universal, consciente, atrae el chi puro al interior y ama a todo el interior como si amara a un pequeño bebé. Todas las células del cuerpo son como un bebé pequeño. Obrir. Transforma. Abrir. Nos relajamos. Cerrar. En todo el cuerpo, la completud del sistema inmune está maravilloso. El sistema inmune se abre. El nivel del sistema inmune del cuerpo va directamente y cambia directamente todo el cuerpo de chi, transformando todos los bloqueos. Transformando los virus y las bacterias negativas. Las transforma directamente. Las transforma directamente. ¡Juaza! Cerrar. La conciencia y el amor universal están hermosos. Nutra en todo el interior con mucha belleza, con mucha salud. Abrir. 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 tipos de virus, las bacterias negativas, todo se transforma en chi. Se transforma y todos los microorganismos desaparecen y se transforman en chi puro. Y el chi puro universal viene profundamente al interior, totalmente relajado. Sientes que amas el cuerpo de chi y que el interior está lleno de la información de la conciencia pura. Se transforma. Desaparecen todo tipo de problemas. Cerrar. El chi puro nutre el interior. Nutre todas las células inmunes. Y todas las funciones están maravillosas. Todo el cuerpo está muy saludable. Abriré. 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 Construyen la comunidad de conciencia mundial, el campo de comunidad conciencia global. Nosotros estamos construyendo una comunidad de conciencia de alto nivel mundial. Esto es algo muy bueno para la sociedad humana. Puede limpiar el sufrimiento de nuestra sociedad y puede crear un mundo armonioso. Cerrar el vacío. Solo experimenta ese estado puro de conciencia armoniosa. Y siente que amas a tu conciencia pura. Disfruta de esta bella y pura y relajada conciencia. Si todos estamos en este estado, el mundo realmente se volverá pacífico y armonioso. Sentimos que en nuestro mundo interno, el interior del cuerpo y todas las células en el interior, también se han vuelto pacíficas y armoniosas. El Chi puro universal nutre el interior. El Chi puro universal nutre el interior, también se han vuelto pacífico y armoniosas. Siente el interior del corazón profundamente, se abre. Siente que en lo profundo del corazón está el amor universal. Creemos que en nuestro interior más profundo todo es amor universal. Abrir. Abrir. Cerraré. Sostenemos la bola de Chi. Con una sonrisa interior, disfrutamos de la completud de la vida. Sentimos que nuestro sistema inmune en su completud ya ha mejorado a un nivel muy alto. Con una sonrisa interior, el interior está hermoso, maravilloso. Nuestro campo de conciencia es el nivel de sistema inmune consciente para la sociedad humana. Ese campo de conciencia limpia, limpia la sociedad humana, limpia los problemas mentales, sin generar sufrimiento, crea paz. Nuestro campo de conciencia también limpia la energía de la sociedad humana. Armonizando el Chi en el cuerpo humano, creando equilibrio, haciendo desaparecer bloqueos. Y también nuestra conciencia trae armonía a la naturaleza. Y podemos sentir que todo el mundo se ha convertido en una completud armoniosa y consciente. Nosotros somos uno. Nos podemos dar cuenta y creer que no estás separados de nadie ni de nada. Ese es el más alto nivel de la realidad. Ese es el más alto nivel de la realidad. Vertemos el Chi. El campo de conciencia atrae el Chi puro a través de todo el espacio interior del cuerpo, escaneando todo el Tantien superior. Va a través del espacio interior del cuello. Va a través del espacio interior del cuello. Va a través del Tantien medio. Va a través del Tantien inferior. Va a través del espacio interior de las piernas. Va observando a través de todo el cuerpo. Todo el interior del cuerpo es hermoso. Se funde en el universo. Elevamos el Chi de nuevo. Nos relajamos. Elevamos el Chi por encima de la cabeza. Vertemos el Chi. Escaneando a través de todo el cuerpo. El interior se vuelve transparente y brillante. Va a través del Tantien superior, el cuello. A través del Tantien medio. A través del Tantien inferior. Unimos las manos sobre el ombligo. Sentimos la belleza de ese amor universal y la conciencia pura fundiéndose con todo el espacio interior del cuerpo de Chi. Nos relajamos. Nos relajamos. Se funden completamente. Se mantienen en el interior sin hacer nada, sin pensar en nada. Respiramos y la respiración sucede de forma natural en el gran cuerpo de Chi y de conciencia. Respiramos. Bien, separamos las manos a los lados. Mantenemos este estado Este estado de conciencia pacífica Y así abrimos despacio los ojos Ustedes pueden sentir Que cuando nos mantenemos en este estado de conciencia La vida se optimiza Y se vuelve a un estado cada vez mejor Y si siempre te mantienes en este estado La vida siempre mejora Practicar Qigong es muy fácil Entonces, debido a que No es tan fácil mantener siempre este estado Es que hoy hemos comenzado a construir La comunidad de conciencia mundial Para sostener a todos La comunidad de conciencia mundial Esta comunidad de conciencia A ella puedes conectar a través de internet Y conectas directamente con ese campo de conciencia De alto nivel para la humanidad y para la sociedad humana Y cuando conectas con ese campo Adquieres Ese poder Y rápidamente Comienzas a estar en paz En la vida cotidiana Muy bien Gracias Hoy ha culminado la sesión Gracias a todos Adiós 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 Adiós